hola amigos bienvenidos a marines creaciones miren lo que hice unos pequeños jardines no se parece que le dicen terrarios miren este grande le puse cactus piedras y maderitas miren qué bonito se mira me gustó mucho y le puse un que creo que son venaditos caminando y por el caminito de arena que puse y miren aquí tengo el otro este es el pequeño bueno era al revés baja era el mediano primero siempre uno se equivoca verdad miren aquí es tan bonito le puse también este suculentas y magueyes y cactus y piedritas caminito y ahí puse un conejito por si se dan cuenta que está un conejito y aquí le puse miren una casita como cabañita y aquí está el chico miren aquí le puse como un castillito y aquí está la muñeca no sé cómo se llama miren igual le puse que suculentas y cactus piedritas como caminito me encantó cómo quedan los tres espero que les guste a ustedes un día voy a hacer uno este para que vean cómo lo voy haciendo bueno amigos yo les bendiga cuídense mucho nos vemos hasta la próxima adiós